Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre. En el año 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, promulgó el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz. Una fecha dedicada a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación. Con especial énfasis en el desarrollo social y económico de los pueblos, en diversas facetas. Pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medio ambiente y justicia social. La celebración de este efeméride se sustenta en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sentando las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado diferentes símbolos para representar la paz. Por ejemplo, la bandera blanca, las ramas de olivo, la paloma. Para que la paz sea algo más que un símbolo, debemos trabajar cada día en hacer la realidad. Para lograr la paz, tenemos que aprender a evitar la violencia y comprometernos con formas pacíficas de resolución de conflictos en nuestro día a día. Así que el día de hoy recordamos la importancia de vivir en un mundo en paz. Es un derecho de la infancia y de toda la humanidad. Invita a tu familia o a tus amigos a celebrar el Día de la Paz. ¡Muchas felicidades! Espero te haya gustado este video y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!